En esta mañana, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos has de haber llegado hasta aquí, hasta tu casa, para alabarte y bendecir tu nombre. Espíritu Santo, te pedimos, oh Dios, que en esta mañana tú tomes nuestra vida, Señor. Que cada cosa que hagamos aquí, Señor, impacte nuestro corazón. Espíritu Santo, no queremos hacer esto con una reunión más. Espíritu Santo, queremos que, Señor, que en esta mañana tú sacudas nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro ser entero, Padre amado. Que salgamos de aquí con una experiencia nueva contigo, mi Dios. Que sea una experiencia viva el estar en tu presencia en esta mañana. Padre, permite que cada persona que visite en esta mañana sea impactado por tu Espíritu. Espíritu Santo, que tu palabra penetre hasta los huesos, hasta el tuétano. Y que lo traiga a los pies de Jesucristo. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.